Hola a todos y muy buenas, estamos en otro vídeo más con... Karol Karol, a la que le han fundado por... A ver, no lo vamos a decir, pero bueno, quien lo sepa, yo me partí el culo, la verdad, sinceramente Yo cuando lo vi... Que lo dejé en los comentarios del vídeo Si alguien lo sabe, que lo puedo en los comentarios Vale, antes de nada, dar un buen like y... Ya está, y dar un buen like y comentar Y vamos a hacer un cuernos o no cuernos O sea, básicamente, Pau, que es mi editor Hola Pau Básicamente, nos han puesto 25 situaciones o 25 cosas Para, a ver, si nosotros copi... Explícalo tú Nos han puesto 25 preguntas, que son situaciones Que nosotros tenemos que dar nuestra opinión Y decidir si lo consideraríamos cuernos o no cuernos Sí Básicamente, así que, pues nada Amigos, por cierto, seguirnos en Instagram Marquigan y Karol Aparato Empezamos Primera pregunta, ¿cuernos o no cuernos? Esa no es la pregunta Esa es la pregunta, cuernos Estar suscrito a un OnlyFans A ver, yo... Bueno, di tu opinión y digo yo la mía No, son cuernos, son cuernos, obviamente Es contenido explícito... Bueno, aunque no es explícito Son cuernos A ver, yo es que depende Yo pienso que no son cuernos Tú ves, no, por... Y no lo considero cuernos A ver, tú estás suscrita a un tío Claro, si es un tío que... En OnlyFans Yo no estaría contigo Pero si es un tío que conoces Obviamente no Porque si lo considero una falta de respeto a la pareja Pero si es un random que no conoces de nada Y no quieres ver Nopor en una página Nopor y lo quieres ver en OnlyFans Es lo mismo No sabes quién es el chico Es tu opinión Yo creo que son cuernos O sea, entonces son cuernos Yo tengo cuernos porque tú ves Nopor No, el p*** es una cosa... No, perdona Vale, entonces no cuernos No cuernos Efectivamente, claro Sentenciado Tampoco me veo mucho p*** Siguiente Tener un sueño erótico con otra persona que no sea tu pareja A ver, no son cuernos Pero porque los sueños no se pueden... No, o sea... No se pueden controlar ¿No? Ahí estamos de acuerdo ¿Tú has tenido alguna vez un sueño con otro tío? Sí O sea, no erótico Pero sí he soñado que a lo mejor me liaba con alguien Ah, no erótico Me liaba con alguien No, no erótico Me daba por... No, me liaba con alguien pero no llegaba a nada más ¿Me entiendes? Yo que sé, un beso tonto así de sueño Pues sí he tenido, pero... Vale, vale, no, no Yo que sé, se queda en eso Yo no he tenido Pero voy a tener Tú sí has tenido Voy a tener Porque tú me decías que lo pasaba súper mal que me ponías los cuernos En un sueño Ah, pero una vez Ya está, ya es un sueño ¿Tú más de una? No, yo creo que un par de veces como mucho Vale, vale Porque estoy traumada, yo creo Siguiente pregunta Vale Pensar en otra persona mientras estás teniendo relaciones con tu pareja ¿Cuernos? Sí Súper cuernos O sea, no hay nada más cuernos que eso Sí, sí Obviamente en plan... Qué feo, ¿no? ¿Cómo no va a ser cuernos eso? Es que estas preguntas también, Pau, de verdad O sea, bueno, no es que sean cuernos como tal Pero sí es una... Es como raro Entonces no quieres a tu pareja si estás pensando en otra Claro, pero son cuernos Falta de respeto grave No Son cuernos Bueno, sí O sea, tú imagínate Tú imagínate Yo te estoy ahí Bueno, en una situación espontánea Yo estoy ahí en la situación Y en vez de estar pensando en ti Estoy pensando en... No sé Eh... Se me va a meter una ostión No, a que me metería... ¿Son cuernos o no? A ver, pues... Es una falta de respeto Pero cuernos como tal no son Para mí son cuernos O sea, yo alguna vez he estado ahí... Ahí y me he pensado que era... Por ejemplo Seguir hablando con tu ex Y sabes que sigue sintiendo algo por ti No cuernos No Sí son No son cuernos Sabía que querías decir que no Sí son cuernos No, a ver Si estás hablando de un pibe Que quiere algo contigo Pero tú eres la que... ¿Y tú lo sabes? Tú eres la que tiene que respetar O sea... ¿Y qué? Le estás dando bola a alguien Que sabe que quiere contigo Es tontería No le estás dando bola a alguien Sí, le estás dando bola A tu ex No es que cualquier persona Es a tu ex Te la has querido Te la has follado Te has liado con él Has hecho un montón de cosas con él Seguir Bueno, sí Eso sí son cuernos O sea, si lo dices así Sí son cuernos Pero yo me refiero Que no serían cuernos Si una persona te habla Y tú no sabes que esa persona Siente algo por ti ¿Sabes? Claro, pero yo no te estoy... A una persona, vale Pero hablar con tu ex No me parecen cuernos Si esa persona no siente nada por ti Pero es que... Sí siente Entonces... Claro, ahí sí ¿Son cuernos o no? Sí, ahí sí Vale Pero si... Ah Si la frase la lees De la otra manera No son cuernos Porque tú te puedes llevar bien Con tu ex Y no sentir absolutamente nada por él Y que esa otra persona No sienta nada Claro, no Eso sí Eso yo no he dicho nada Antes sí, sí me he dicho burra Un besito Sí, sí, un besito Lee tú la siguiente Escribirte por redes sociales Con alguien que no conoces Con tono de ligoteo Súper cuernos Obviamente No cuernos Estás socializando De vez en cuando Te abre una ¿Qué pasa, guapa? No, no Son cuernos, sí Obviamente Este de coña Perrear con un amigo Amigo Amiga Sí De distinto sexo En la discoteca A ver, perrear Depende el perreo, ¿no? Rollo... Te imaginas No, depende del perreo Pero yo veo eso Yo, yo lo veo Y me sentiría incómodo No, para... O sea, no son cuernos Pero me sentiría incómodo Que me iría de la discoteca Y diría, ya, pues Quédate perreando con tu amigo Por culo ¿No? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que no son cuernos Siempre y cuando Tengas mucha confianza O sea, en este caso Tú tengas mucha confianza Con el amigo Porque sabes que obviamente No dobles intenciones Y tú sabes Vale, pero si tú me ves bailando Con una amiga Mía ¿Tú te sentirías incómoda? A ver, yo sí puedo hacerlo Pero porque yo sé Cómo es mi cabeza Ah, yo sí puedo hacerlo Pero tú no Porque yo sí sé Lo que hay en mi cabeza Y yo tengo las cosas muy claras Pero yo no sé Qué se pasa por tu cabeza Yo sé que yo Si perreo con un amigo A esos límites Es porque yo tengo Mis cosas claras en mi cabeza Y yo sé que se queda En un simple baile Y ya está Ahora tú no sé Tú ves que eres más raro Yo no Si es perrear O sea, si es solo bailar Pues solo bailar, ¿no? ¿Qué hay de malo? No, yo no lo considero cuernos Bueno, tú por si acaso No lo hagas Siguiente Besarte con un amigo homosexual En la boca A ver, no No son cuernos A ver, depende Depende si se sabe la alineación del Madrid o no Se la sabe Si son cuernos No son cuernos, ¿no? No Seguir hablando con una persona Con la que tuviste algo Antes de estar con tu pareja Ah, pues sí ¿Sí qué? Si son cuernos Pero si yo ya me he quedado sin amigos No, no No, no No, no Si son cuernos, ¿no? Porque tú Yo no he hablado con nadie ¿Cómo era la pregunta? Seguir hablando con una persona Con la que tuviste algo Antes de estar con tu pareja Depende, yo qué sé Puedes haber tenido algo Una noche de fiesta Que al día siguiente Si están amigos Y sabes que nunca más va a volver a pasar nada Y luego justo Te echas pareja Y puedes hablar con esta persona Que ya literalmente Es que la ves como un amigo ¿Sabes? Ya, pero si la otra persona No te ve como un amigo Claro, entonces ahí Pues obviamente sí Ah, pues ya está Para mí son cuernos Si te sigues hablando con otra persona La verdad Sí, para mí también Para mí también son cuernos Decirle a otra persona Que le parece atractiva No Para mí esto no son cuernos O sea, tú puedes coger Ver a alguien por la calle Y decir Hostia, pues está buena La verdad Claro Está buena O ella puede coger Y decir Madre mía Vaya tableta tiene Porque yo coge Y le digo Dios, yo también tengo tableta Mira Solo que a mí está derretida Y por cachos Pero Eso es por el calor Claro Que se derrite antes Hace mucho calor Usar juguetes sexuales No ¿No cuernos? No Coño Anda ¿Tú qué quieres? Yo no No me hacen falta A ver Pero juguetes sexuales Vale Si yo me compro Una muñeca hinchable ¿Tú eso lo ves como cuernos O no cuernos? No, porque es un ser inerte O sea, que me puedo comprar Un culo de estos Un culo de estos de goma Sí, podría Y no pasaría nada No O sea, que podríamos hacer tríos Sí Yo con el culo Y contigo Hombre, tú con el culo A no ser que tengas dos pitos Hay más forma de complacer A un culo y a una mujer Esto Yo, ¿no? Sí Mandarse fotos Instantáneos Con su ex Obviamente O sea Obviamente, ¿qué? Son cuernos Claro, son cuernos O sea Fotos de estas de boom, ¿no? Esos son cuernos Sí O sea, ¿y para qué quieren mandar fotos? Bueno, pero con tu ex O con cualquiera Así que se manden fotitos Tal Pero esas cosas Yo No, no Para mí son cuernos Todo eso La verdad, sinceramente Depende de quién sea la persona Si es tu hermana Tu madre Tu padre Joder, obviamente, ¿no? Eso te da igual Obviamente, pero si es Así alguien ¿Qué? Que no conozco yo Principalmente Porque si lo conozco yo Pues es distinto ¿Sabes? El rollo Yo conozco muchos amigos Que tiene ella Y pues no pasa nada Si quieren mandar fotos Que se manden fotos Porque lo conozco ¿No? Es que Coincido completamente Pero Pero así con una Tú imagínate que yo estoy con el móvil Y tú me ves ahí Chat de boom, 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 boom Con una tía Que tú no conoces ¿Te rayaría o no? Obvio Ah, no confía en mí Sí, coño Pero Pero te preguntaría O no No sé Vale, sí te pregunta Besarse con alguien Que es del género Que no te atrae No, depende No sé ¡Hostia, me he manchado! Del género Que no te atrae O sea, yo pensé a mí Como un tío Y tú con una tía No, cuernos, ¿no? Me matas Y pico a tu colega No pasa nada Compartir confidencias Muy íntimas Que no te ha contado Con alguien Joder, cuernos 100% Pues yo no lo veo cuernos No Compartir confidencias Muy íntimas Que no te ha contado A ti Con alguien Con otra persona Pues igual yo tengo Un trauma del pasado Y se lo quiero contar A mi hermana Y tú eres mi pareja Y no me sale contártelo Por cualquier cosa Y no quiero que lo sepas Bueno, pero no se refería O sea Con alguien Con alguien se refiere Yo imagino O intuyo Que no será Ni tu hermana Ni tu madre Ni en plan Nada de tu familia Se refiría a rollo A un amigo Un tercero Que, ¿sabes? Como un amigo, sí Falta de respeto Más que cuernos En plan Bueno, sí Falta de respeto Más que cuernos Falta de respeto Pero falta tocha Porque Es que son confidencias Muy íntimas Ay, ¿cómo sale Ese lado tóxico? No, es que depende Depende del grado De lo íntimo, ¿sabes? Al fin y al cabo No cuernos yo votaría Yo también Que le mande mensajes A otras personas en Tinder No cuernos Obviamente cuernos No, no Yo tengo Tinder Para hacerme amigos Para jugar Valorant ¿Qué pasa? Vamos a ver, Carolina No puedes ser tan retrogada En tu cabeza Me voy a hacer Badoo Que también No voy a encontrar amigos Badoo, pero eso es para mayores de edad Pero para viejos, viejos Esos para cincuentones ¿Tú qué quieres encontrar ahí? Sugar daddy Eh... Yo creo que no cuernos ¿Cómo va a ser mandar mensajes A otra persona en Tinder? ¿No cuernos? Sí, cuernos Cuernos Que es de broma Madre mía ¿Cómo se pica? Qué chaval Que pica, ajo come Siguiente pregunta Que duerma con una persona del género Que le atrae Pero sin hacer nada Qué debate ¿Debate? Sí ¿Debate de qué? Ay, que me santifico ¿Cómo que debate? ¿Cuernos? Pero vamos a ver No, no, no Marcos Barragán Rosado Me saco la polla aquí en directo Vamos a ver Vamos a ver Marcos Barragán Rosado Tú imagínate que vas a una casa rural Vale Y no quedan camas Y te toca compartir cama Con tu amigo de toda la vida Que es del otro género Pero no te atrae una mierda Tendrás que dormir con alguien Digo yo O si no vas a dormir en el suelo Armada Cándida Al suelo Y eso no son cuernos Al suelo Yo me dormiría en el suelo No, es más Yo diría que el otro durmiera en el suelo ¿Qué coño? No es tanto tu amigo Porque duerma en el suelo Si tienes confianza con tu pareja Que duerma con otra persona Obviamente Si es amigo Bastante íntimo No debería suponer cuernos No Me parece que estás muy equivocada Porque yo por ejemplo La situación La misma situación Coge Yo una amiga de toda la vida No sé qué Claro tú no Pero yo Por ejemplo De los amigos de mis padres y tal Yo cojo Bueno pues igual Escucha, escucha, escucha Yo cojo Y le dejaría a ella la cama Y yo me duermo para ir en cualquier rincón O lo que sea Pero no duermo con esa persona Claro No es diferente ¿Por qué es diferente? No, tú coges y se lo dice Sale y dices tú Fuera de aquí que voy a dormir yo A ver Yo no dormiría con alguien Claro tú no No, pero porque no puedes ¿Por qué? Porque no te dejo No, y tú porque sí puedes O sea Que no, era broma en verdad Era para devolverte la del Tinder No Aunque no te atraiga Igual Sería rarito, ¿no? Mil con otros ¿Son cuernos? O no cuernos ¿El veredicto? Falta de respeto Cuernos No cuernos Porque no Para mí son cuernos Bueno, claro Hay muchos tipos de infidelidad No solamente la carnal Venga, sí Cuernos, cuernos Que vayas solas a casa de su ex Cuernos Madre mía Pero es que esto es clarísimo Los dos, güey Eh, qué buena, eh Nadie va a ir a casa de ningún ex ¿Qué otra persona le bese Pero no te lo cuente? Eh, cuernos O sea A ver, depende el beso Si es un beso Sin querer de esto De que te vas a saludar Y vas a dar dos pesos Ah, bueno, claro Eso sí ¿Cuántas veces te ha pasado? Jodida perra Una Ya te lo conté en su día Ah, es que no Eso así Eso así Me ha ido a dar un amigo dos pesos Y sin querer Hemos ido los dos para el mismo lado Y es que es incómodo A ver, si es así No son cuernos Ahora, si es Hombre, si no te lo cuenta Es un poquito mentiroso, ¿no? Si es, que le va a dar así un beso Estaba apartado Ah, me he hecho daño Guau, mi cosa Que tiene ahí un granito intenso No, ni un grano, chavales Me cago la puta Sí Vamos Cuernos, ¿no? ¿Qué mande fotos sugerentes O sexys A través de DM? Obviamente O sea Son cuernos Pero muchos, además Sí Tú no enviarás a nadie fotos, ¿no? Ah A ver, yo tengo un montón de fotos de espejos Marcando tabletas Solo que hace tres o cuatro años da la foto No, a mí solo me manda fotos cagando De antimo No, porque hay confianza ¿Dónde hay confianza? De asco En el buen sentido Guau, si enseño una foto mierda En YouTube No Mirad, chavales Si parece una banana Una banana Que acepte bebida de otra persona en un bar No, cuernos A mí sí son cuernos No Tú tienes dinero suficiente para pagarte tu bebida Sí, pero digo Es una falta de respeto En plan Porque obviamente la otra persona No te está invitando por amor al arte Te está invitando Porque quiere algo Pero si tú coges Y te marcas Lo que se marcan El 90% de las mujeres Por lo menos Que yo conozco Tampoco voy a generalizar Si le llega un desconocido Y le dice Te invito a una copa Se la lleva Y ya no le vuelve a ver Toda la noche En plan se pira Que mucha gente hace eso Y te lo digo Porque yo lo he visto No son cuernos Pero sí una falta de respeto ¿Sabes? Hacia tu pareja Pero es que Yo no sé La gente que hace eso Ahora sí Encima te invita O sea, tú dices que el 90% de las tías Hacen eso A ver, no sé Si el 90% El instinto de supervivencia Que tiene la Luego No Lo que va a sonar Lo que voy a decir a lo mejor No, espérate Lo voy a aclarar No, pero a lo mejor no me funan No, es que igual me van a funar a mí No, no A lo mejor me funan Por lo que voy a decir ¿Lo digo o lo dices tú? Yo digo que No todas las mujeres Obviamente Nunca hay que generalizar Pero yo te digo Que con la gente Que yo me he juntado A lo largo de mi vida Siempre he visto eso Siempre La Gente Con la que yo he salido De fiesta No digo que todo el mundo sea así Sí, sí, vaya Que En base Tu opinión es en base A tu experiencia Básicamente Yo lo que opino Es que si Bajo O sea, si eso es así Luego dicen No, es que me han drogado Y me han llevado A no sé dónde No sé cuánto No sé qué Me han violado Tal, tal, tal Me podéis funar si queréis Me la puta pela, eh Pero es que es normal El instinto de supervivencia que tenéis Aceptando bebida de un extraño Es de tener Lo IQ de cojones No Y es una barra basada de la hostia Porque el que lo hace mal Es el que te droga Y el que te viola Y el que tal, tal Y el que tal Pero yo jamás aceptaría Bebida de un extraño Porque Sabes que te puede pasar eso O sea, hay una probabilidad Perdona ¿Por qué? No me pudo creer Lo que acabas de decir Cogiendo un vaso Que no sabías ni de quién era Que estaba puesto en una mesa perdida Con alcohol Que a saber lo que le habían echado ahí Bueno Y te lo talaste entero Y encima ni siquiera sin ver de quién era Pero eso es distinto Porque a mí si me droga No me van a violar ¿Y tú qué sabes? Hay mucho enfermo también, eh Y te diré que es un problema de género Porque son más hombres que mujeres Porque una mujer jamás haría eso Y si lo hace es un 0,0001% No, no, las mujeres no hacen eso, obviamente Como te digo una cosa, digo otra Fuerna no me si queréis ir No pasa absolutamente nada Voy a dormir igual de bien Pero bueno, en fin Ya no me acuerdo Que para mí es una falta de respeto Si la coges y te vas Y bueno Y no vuelves a saber nada más de él Serían cuernos Si coges y te quedas Y encima le das palitroque Al suso dicho No, no, esos son cuernos que flipan Obviamente Que se dé un beso a otra persona En un reto de un juego Eh, cuernos Me la pena que sea un juego Si yo tengo pareja Pero Carol, es un juego Vale, si yo Vale, estamos en un juego Estamos jugando a la botella Y me toca liarme con Pepito El de los palotes Pues, pues Pues te quedas sin novio Como yo me quedé sin fornite Son cuernos Para mí son cuernos Pero depende del juego Si es un juego de estos De pasar el hielo También Joder, pues no se puede jugar Nada, de verdad Teniendo pareja No se puede hacer nada, macho Vale, ahí está Que siga a personas Solo porque le atraen Cuernos Eso son cuernos Vamos a ver Si solo porque te atrae Lo sigue ¿Qué quieres que te diga, hija? Vale, entonces La mayoría de mujeres Que sigues Que son claramente Un alto perfil De fans ¿Por qué las sigues? Porque te caen bien Porque has hablado con ellas O algo Mira ¿A quién sigo? A la Kylie Jenner La sigues Hombre, porque la Kylie Jenner Es muy maja Se le ve No sé, se le ve maja A la chavala Y el día que la deje con el Bad Bunny ¡Pum! Al DM Ahora soy peor Esa no es la Kylie Esa no es la Kylie Esa es la Kendall No, no Yo que sé Pero porque es un No sé Yo sigo a mucha gente conocida En plan famosa De Hollywood y tal Que me gustan Con actores Y obviamente Porque son atractivos Pero no lo considero cuernos En plan Yo creo que Simplemente porque te gustan su contenido Y si son Yo que sé Yo también sigo la Heddy Viver Yo también sigo la Heddy Viver Que sí, que sí Que todo el mundo tiene ojos Pero porque está buena No por otra cosa encima Claro ¿Qué? Que use lo mismo Un mote cariñoso Que use contigo Con otra persona Mira No son cuernos Esos son cuernos No lo son Eso son cuernos This is Evil Evil Lounge No Esos son cuernos Claro, es como si tú me dices a mí Conchita de fresa Yo que sé Es que te amaba yo a ti Nenúfar A Pedro muchas veces le he dicho Nenúfar Y no son cuernos Pero ves Ya los motes que te he puesto a ti Por ejemplo Tocino con pelo Tocinito de cerdo Ya no se los pongo a Moquitos de pavo seco Eso los digo a nadie Solo a ti Pero eso lo has dicho a otra persona Cuando has podido Solo Nenúfar Para mí Para mí son cuernos Yo que sé En verdad es una tontería Para mí no son cuernos Pero Pero voy a hacer yo lo mismo A ver qué pasa Perdona Tú a tu amiga del alma Que ni la voy a mencionar La llamas baby O sea Y tú le llamas baby a todo el mundo O sea Que archive O borre conversaciones Para que tú no las veas No son cuernos La verdad No son cuernos Porque ella lo ha hecho Por eso no son cuernos Perdona Y tú también lo has hecho Yo no lo he hecho Sí Yo no he borrado Ni he archivado Nada nunca Sí Pero sí ¿Por qué dices que sí? Porque yo lo he visto Con mis propios Ises Es que es mentira No es mentira Es verdad Yo no he borrado Nada nunca Y yo cuando he borrado Alguna conversación Ha sido porque he hecho Limpia Y he archivado Tendré archivados A lo mejor A 100 personas Y no quiere decir Que sea porque oculte algo Es simplemente Que mi hermana Me cogió el móvil Para hacerme limpia Y ordenarme el iPhone Y me metió ahí A 100 y la madre Y es más Mucha gente que tengo archivada Le he dicho ¿Por qué me has archivado Estas personas Si normalmente hablo con ellas Y las desarchivo? Para mí Horrar conversaciones Que tú lo has hecho O archivar conversaciones Perdón, ¿y tú también has borrado conversaciones? Yo no lo he hecho Yo no lo he hecho Yo no lo he hecho Sí No lo he Dime Bueno No te lo voy a decir Dímelo al oído No, al oído no te lo puedo decir ¿Por qué? ¿Por qué se escucha? No ¿Lo muteo? No, porque tengo Fuentes de información terceras Que no quieren ¿Sabéis cuál es la fuente De confirmación tercera? No Miami me lo confirmó En TV Zona Pues no, listo Que sí Que sí, chavales Yo he borrado un montón de conversaciones Yo sé más cosas De las que tú te piensas Sí 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 Puerto Rico me lo regaló Ay, ay, ay Has borrado un montón de cosas Y yo lo sé Porque lo he visto Yo no he borrado nada Sí, sí Sí, sí No te hagas el langis Que sí, es verdad Aquí en este Mira, voy a hacer de Os voy a decir algo Aquí en este punto Es cuando hay que darle la razón Para que se quede tranquila En plan, sí, es verdad No Es verdad, he borrado un montón de cosas No, yo sé Qué malo, cabrón Yo sé lo que digo ¿Y qué dices? ¿Ah? ¿Perdices? No, yo ya te lo he dicho un montón de veces Ah Ya, es verdad Y más encima O sea, es un mentiroso compulsivo Porque todas las veces Que le he sacado el tema de conversación Y le he pillado 500.000 mentiras Eh De repente se le ha caído el mundo encima Y me ha puesto 30.000 excusas Y ninguna tenía nada que ver Con la verdad Yo no me estoy enterando de nada Sí, hace loco Y la gente tampoco se va a estar enterando de nada Claro que no Pues ya está Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué vaya a hacer a las olas con tu ex? No me parecen cuernos Pero tú eres tonta Joder Si tú no sientes nada por tu ex Si tu ex no siente nada por ti Por ti Y habéis sacado en calidad de amigos Es que no me parecen cuernos Yo antes de estar contigo Quedaba un montón de veces con mi ex Para que me contase su vida Y me hablase de sus líos Su familia y de todo Y no pasaba absolutamente nada Donde hubo fuego Porque tú lo digas Cenizas quedan No, no Si a ti se te acaba el amor Y tu amor se transforma en cariño Hacia esa persona Como amigo O como familiar No hay cenizas que rescatar Joder Qué poesía Te ha salido al azar Ahora solo vamos a hablar con rimas Vale, no Os leo los comentarios, chavales Porque sí que es verdad que esto No vamos a estar de acuerdo Yo creo En la vida No Entonces os quiero leer los comentarios Os vamos a leer Porque la verdad es que es un tema Salir con tu ex a cenar sí o no A solas Sí o no Yo creo que Que obviamente no Porque son cuernos Pero bueno Siguiente pregunta Que se desnude delante de cualquier amigo ¿Cuernos? Que añada a mejores amigos a alguien que no es de su círculo No me parecen cuernos Pero sí una falta de respeto heavy Porque tener a alguien en mejores amigos No, yo toda la gente que tengo mejores amigos Es gente cercana mía Y de hecho hice limpieza de mejores amigos Y dije si sigues estando en mis mejores amigos Es porque te tengo a precio Y lo puse Vale, vale Voy a quitar a Cristiano Ronaldo entonces Que no me de mi círculo Es que yo tengo a Tom Cruise y a Cristiano Ronaldo Nunca me ve la historia No sé por qué Esos me dan igual Esos me dan igual Si yo no tengo casi nadie mejor amigo ¿Verdad? Yo tampoco Bueno amigos Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Un besito a todos Dadle un buen like ahí Y si llega este vídeo Bueno dijimos que íbamos a hacer otros más Sospat Haremos otro Pero si este vídeo es apoyado Haremos otros cuernos o no cuernos Pero típicos vídeos que hay por ahí Reaccionamos En vez de tener nosotros aquí las preguntas Típicos vídeos y tal Reaccionaremos y opinamos En base a lo que opine la gente Básicamente Royo Vemos un típico vídeo Y en plan de la gente dando su opinión Y decimos si su opinión es una mierda O es de verdad ¿Sabes lo que te digo? Así que nada chavales Dale like Deja tu like Una sub Ya No No ¡Gracias!